mariposa butterfly se fue y volvió volvió la mariposita mira qué linda guau se fue se fue se fue la mariposita guau cuidado con las flores cuidado con las flores para atrás no se fue la mariposita no se fue dile bye bye butterfly goodbye butterfly dile goodbye butterfly goodbye butterfly eso